Desde Canal 7, el agradecimiento por esta muestra de confianza, esta relación mutua a nivel comercial que permite, mediante el convenio alcanzado con Autosurso Sociedad Anónima, alcanzar una unidad cero kilómetro como móvil para Canal 7. En realidad, este es un esfuerzo compartido. Canal 7 tenía una necesidad, nosotros teníamos una necesidad, juntamos las dos necesidades y resolvimos un problema, el de ustedes, una movilidad y en el nuestro, una publicidad. Es simple, 2 más 2 son 4, así es el mundo, así funciona el mundo.